Equipo, un nuevo vídeo de YouTube, hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de Relatos Super Sonic vs. Sin Perder Como ya sabréis la temporada termina muy poquito, termina, bueno, ya estamos a día 3, lo estoy grabando Supongo que lo veréis mañana el día 4 y por lo que tengo entendido termina el día 8 Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente con esta serie Voy a dejarlo donde esté, o sea, cuando termino la temporada voy a decir en qué rango estoy Y la temporada que viene, al cabo de unos días, algunas semanas que la temporada avance un poquito Y no me toque contra gente ahí super, super Sonic Vision por así decirlo Vamos a seguir esa misma cuenta y bueno, va a ser más o menos lo mismo, pero lo único con una sillón entre medias No me veo, por así decirlo, creando otra cuenta y empezando a hacer otra vez Porque si no, creo que no vamos a llegar nunca y si no el reto no se va a cumplir Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a disfrutar del vídeo, creo que ha quedado un vídeo muy guapo Y pues, denle like, suscribiros y un poco más Pues vamos a ir con la primera partida Como veis, la intro está grabada en otro día o en otro momento Y todo, que por cierto, escucho un juego muy raro No sé si tengo puesto algo mal O quizá tengo puesto los cascos al revés A también decir que este es el, pues como he dicho El último episodio de la De la season y empezamos en 1448 Juraría que tengo los cascos al revés porque lo escucho muy raro Pero si no, no lo entiendo Ay, Dios mío A ver, también te digo Como pierda aquí yo me pongo bastante triste A ver, creo que no vale, estamos bien Tío, creo que el gol sí No, no vale Como sé, que diferencia hay entre Fnick y Doctane, tío Que barbaridad Tío, ahora me pondré a explicar las cosas Pero si, escuchame, creo que tengo los cascos al revés Si no, no entiendo Roqueamos Ojo mi compi, buen pase A ver Efectivamente, tengo los cascos al revés Soy un pedazo de retrasado ¿Y no? ¿Y sí? Tenía puesto los cascos al revés, tú Me cago en Dios Vale, a ver Pues seguimos 1-0 El compi parece que controla Un consejo que os doy Siempre intentar seguir en el 2 para 2 Aquí me tiro Debería haber marcado eso Debería haber sido Nos esperamos a que nuestro compi vaya Cogemos pequeños Nunca os quedéis sin boost Cuando estáis supersónicos Que eso es un dato importante Que muchos no lo saben O lo hacen sin darse cuenta Porque a mí me pasaba en su momento Es cuando estáis supersónicos Es cuando sale la estrellita esta En mi caso, o sea, por defecto Que es morada No tiréis más nitro No vais a ir más rápido Es un gasto innecesario de nitro O sea Cuando estáis así Tirar más nitro aquí Es absurdo No va a ser más rápido Así que eso es importante Que lo tengáis en cuenta No me ponga atrás de mi compi Si se lo hacen Bueno Pues me lo ha comido Te voy a poner un sorry Aunque también te digo Que se debería haber Ahí el tío se tiene que tirar Porque si no me vende Pero bueno No pasa nada Uno a uno Vale 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 A ver chico Por cierto Se me ha olvidado Completamente avisar por Discord Así que voy a avisar ahora Vale No me he esperado para nada eso Pero bueno Está muy bien Tengo atrás Vamos Pads La dejamos Se va a pasar a mi compi Cogemos el boost Compi no llega A ver si meto tiro fuerte Creo que gol Efectivamente Efectivamente O sea podría haber parado Bastante fácil Pero Ahora ahí Meter pepo No es lo adecuado Pero pensaba que no estaría En portería ya Pero bueno Aún así ha funcionado Estoy grabando Menos mal Me he cagado tú A ver al chico Vale Cogemos el boost de medio Nos ayudamos Nos enganchamos Se va a pasar por encima Hacemos un buen pase El tío ese no debería tener mucho boost Este Vamos a coger el boost de medio Vale Aquí lo ha moviado Vale Ha aparecido menos un balza Vale Un flick Gol No Se va a parar Nos esperamos en medio Que la pase el compi Es una mierda Vale Esperar Aquí hacer challenge es absurdo Nuestro compi no está cerca Para ayudarnos Aquí hay que aguantar Aquí mi compi tiene que entrar No entra No nos marcan Menos mal Hacemos un 50 A ver mi compañero No se tiene que tirar ahí Buen flick challenge La verdad A menos ahora está para este tiro Aunque es un poco pocho Lo mejor ahí era driblear Vamos el boost Nos esperamos Se la come Y la bloqueamos Y como mi compañero No se si ha ido a peta No se ha caído Pero lo sigo yo Y tirito Que jodito no Me ha gustado Por cierto También decir que Este video Lo voy a ir alterando Tipos de videos Como es el final de la temporada Y no hay prisa ya Porque vamos a hacer Lo que os he explicado en la intro De que vamos a seguir La siguiente temporada Con la misma cuenta Y todo Voy a subir las partidas enteras Pero Voy a subir seguramente Dos o tres partidas Depende de lo que dure cada una Y Y van a ser todas ellas Pues como veis Voy explicando todo lo que hago Entonces yo creo que es Más interesante Si hago eso Pues Dejar la partida entera En vez de pegar cortes ¿No? Muy nice Creo que eran forfates Tengo una sensación También te digo Que voy bastante tanque Y que estos No son para nada malos Sinceramente O sea GC1 Y yo con el Octane Se nos puede complicar A ver si para la siguiente temporada Bueno para la siguiente temporada No voy a Uy Uy a toquecito No voy a subir La cuenta del tirón Porque la gente aún Estará jugando A las placements Y todo eso Pero Voy a tardar Un par de semanas Más o menos Voy a dejar un par de semanas Que empiece la temporada Y la gente sube de rango Y después ya me pondré a jugar yo Porque Por ejemplo Si empiezo a jugar Y empiezo a ganar Perfectamente Estarán en Super Sonic Vision O sea No estaré yo Ni Super Sonic Vision En mi cuenta Y me voy a poner a hacer este reto O sea No tiene sentido A eso es a que me refiero Subimos al Backcord No esperamos a que venga ¿Va a venir? Sí Ha hecho mal challenge La toco para ayudar a mi compi A ver Tengo tiempo El tío da falla Drip Cuidamos Y Un Busty ¡Qué cositas! Esas han sido cositas ¿Eh? Esas han sido cositas Bueno Muchas gracias Máquina Dead Raph for Fate Bien Vale Si no me equivoco Teníamos 1448 Cuántos puntos nos habrán dado Pues luego os lo digo Un saludo Vale Siguiente partida Depende de lo que dure Puede ser la última O puede que no Ah Nos han dado 19 puntos Estoy en 1467 Y tenía 1448 Son 19 ¿No? Lo he contado bien ¿No? Creo que sí Ahora estoy durando Pero bueno A ver Sí, sí Lo he contado bien Vale 19 puntos A ver Buena El cómpico hace bien El cómpico ha hecho muy bien La verdad Y no ha hecho nada Pues de puta madre Voy a follar No ha hecho muy buen fake Y ahí se lo ha tirado para arriba Y el otro pues Bueno Un poco tristón El defensa Pero Ego Por cierto Chávez Ah Perdonad por no haber subido vídeos Ah Como se subió De RBCS Pues Y os dije en el anterior vídeo Bueno anterior no El de En el de Resumen Pues estuve en París Y estuve Además centrado en el competitivo Pero Ok Ya vuelvo a A ir a tope Vais a tener este vídeo De aquí dos días Cuando veáis este Vais a tener ya Otro vídeo Y voy a intentar estar Con la regularidad De subir Vamos fake Pongo la que haga challenge Y fake Ah Voy a intentar ser regular Y subir vídeos Todo Cada dos días Sin fallar A ver cuánto duro De streams De Twitch Pues ya Hago todos los días Al mismo horario Que es de Empiezo entre Una y las dos Y termino entre las cuatro Y las cinco Seguramente Ahora que empieza la nueva temporada Voy a hacer mucho más stream Y voy a jugar mucho más Así que bueno Si queréis resúmenes De los directos O O rankets guapas Pues Pues decídmelo Y Y voy a subir contenido Aquí en Youtube Y si no Pues me podéis ver en Twitch Lo tenéis ahí Un saludo Por si te vaya Pero dice esto De estar cayendo A estas personas Creo que si marcamos Pues vale Si no nos marcan Nosotros nos marcamos De 3.30 Se rinden Hacemos flick Bueno Esperamos a que la pase Lo he hecho mal Compañeros a la para Nos ponemos detrás de él Bueno Un medio Para un posible pase Cogiendo pads Siempre Vale Vamos para atrás Porque es una cacota Bueno Sin palabras Lo que acaba de acontecer Yo creo que Si que va a dar tiempo A echar otra partidilla Porque Yo creo que Van a hacer forfeit Si no hacen forfeit A 9 segundos Va Con un gold más Ya Van a hacer forfeit Vamos a otro block 3.30 Vale Creo que Están tropeando ya ¿No? Se rinden Mira 3.30 Perfecto Se rinden o no FF Venga tú Perfecto Pues nada Pues si queda tiempo a otra Porque esta rank Se ha durado dos minutillos Así que Vamos a Gonex ¿No? A por la última Vamos con la última partida Me han dado 18 puntos Creo Ahora no me acuerdo Cuántos tengo Pero me han dado unos Creo que me han dado 18 Porque no me acuerdo muy bien Cuántos me han dado Pero Si gano esta Lo que es seguro Es que estoy en 1.500 Así que bueno No está nada mal ¿No? Vamos a esperar No tiene boost Así que eso hay que valorarlo Para no venderle Sé que no va a estar medio ¿Ves? Ahí no lo he valorado bien Porque he hecho un toque de mierda Lo esperamos Pues yo Lo paramos Ahí si yo iba a tener más sangre fría Hubiera tripledado Pero voy a asegurar Y El rival se da comida entera Open por nosotros Se despeja no es lo mejor La verdad O sea lo mejor ahí es dripedar Porque ya estás pasando el balón Y tú no vas a estar bien colocado Vale Mi compañero ha hecho un intento de speed flip Jugamos el tirón Metemos pepo Lo ideal hubiera sido un pase Pero Tampoco me he confiado De que fuera por el bus de medio Este hombre Aquí puedo meter pepo Pero como no me derrapa el coche Porque voy con el octane Pues no meto pepo Vamos a hacer presión Sin vender al compañero Ya petamos Vale Esperamos el toque Oye pues que cositas No Vaya tiro El Fimic este Tú que locura No esperaba para nada Que la metiese Vamos Speed flip Lo quedamos bien Cogemos su boost Puedo mantener presión No va a hacer mucho Van a esperarnos Nada pasa Tripliamos Vamos a un pase medio ¿Por qué no? Bueno Por eso Tiro Hay lo ideal no es tirar Pero bueno Confío en que se la comiera Porque este hombre No tiene muchas luces Y girarse ahí De normal Tampoco lo hubiera hecho Del tirón Hubiera hecho un fake challenge Pero como sé que este hombre No se lo espera Entonces se mete Seguimos Recordad Y lo vuelvo a decir Seguid siempre en dos palos Por favor A no ser que el compañero Os ponga Os la pongo atrás O algo Oye Otro tirito Llevo tres Este episodio Este episodio Es el tercer tirito Que meto Yo creo que van a hacer Forfeit También Rapidito O sea No me voy a echar otra Pero yo creo que van a hacer Forfeit En nada Vamos Hacemos fake Me hubiera tirado el tirón Pero Llego a saltar Y me cargo a mi compañero Si os habéis fijado Me ha pasado por encima Mira esto Ay Que pena Compi Llegas No llega Pues no van a hacer forfeit Ya os lo digo yo Ni más después de este gol Pero bueno No pasa nada Podría haberme tío A ver Mi compañero ha pecado De De Voltchaser Porque Cuando un Tu compañero está haciendo La jugada En dos pa' dos Y tú te tiras Como no salga bien El rebote O marques Es casi Prácticamente gol Porque coño Si os habéis tirado los dos ¿Quién va a defender? Lo creamos Me lo he hecho bastante mal Hacemos recovery Voy a hacer un fake shadow Bueno También me sirve Voy a hacer pinch Ha ido hecho mal Le he despegado demasiado El balón No Definitivamente No van a hacer forfeit Ahí ese toque mío Es muy malo Porque Me ha despegado Demasiado De mi coche Y no llego a hacer el block Entonces Pues le vendo Yo creo que no van a hacer mucho ahí Ahí me la ha jugado No debería haberlo hecho Pero Me ha salido bien Porque además El otro se lo ha comido Así que de locos Este hombre se está llevando Un poco de carro Speed flip Vale Mal block Vale Voy a cortar yo Porque mi compañero Está bastante lejos Hacemos un fake Voy a esperar Porque este hombre Me va a pasar Voy a intentar Pasarse a medio Hombre Un pasaco era Lo que pasa es que mi compañero Lo da costado Así de peta Sí Un toquecito así En plan fake Vamos a un fake Porque se va a tirar Y aquí vamos a humillarle Con un musti Has visto Qué humillación Venga tira tonto Uy Es pecado ambicioso ahí Lo llevo Llevo atrás A esperar el rebote Vamos a tirar Un poquito Lo he hecho Un fake sin querer La verdad No era mi intención Pero gold Y Ay dios mío Iba a decir Que me picaba mucho La nariz Pero bueno Ya no me pica Yo creo que se marca Otra ser rinden Pero por si acaso O sea No voy a ir a saco Full try hard No me va a ser que La cague Y me marquen Y ya definitivamente No se rindan Vale El compi de la marca El gol del compi El gol del compi Vale yo creo que Con eso ya se rendirán ¿No? Smurf Ostias ¿Rinden? No se rinden Ah si se rinden Pues Pues de puta madre Vamos a ver Que rango Que rango Me han dejado No voy a skipper De la experiencia Porque necesito Subir para Lo del Fennec Vale Eskipiamos Y 1500 Pues lo esperado Gran chat Vamos a dejar Esta temporada En GC1 División 3 Y en la temporada Siguiente Vamos a terminar De cumplir el reto Pues Dentro de De que cuando avance Un poco la temporada Ya la gente sea Super Sonic La que tiene que ser Super Sonic Así que Si os gusta Esta serie Dadle like Suscribiros Y volverá pronto Volverá pronto Y estimo que en un mes Más o menos Un mes Quizá antes Pero bueno Espero que hayáis disfrutado Y vais a volver a ver Este serie En un mes Chao 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 Chao